El agua, las corrientes pluviales que son la enseña de las Arribes y el Abadengo, cobran un protagonismo destacado en Hinojosa de Duero. Este pueblo, el único que lleva Duero como apellido, está enmarcado por varios cursos de agua. El Duero y su afuente, el Huebra, forman fronteras ideográficas en los extremos norte y nordeste de su término municipal, mientras que por el oeste discurre el arroyo Froya hasta el saguar en el Duero, y por el sureste, el arroyo o río Morgáez perfila los límites entre Hinojosa y Sobradillo antes de desembocar en el Águeda. A estos caminos del agua se suma el cauce del río Camaces en el último tramo de su recorrido que discurre bajo un puente medieval, el Puente del Ojo, y otra gran estructura de piedra, el Puente del Camaces, a escasos kilómetros de precipitarse sobre el Huebra. Estos ríos y arroyos ofrecen estos días espectaculares paisajes, cataratas y cachones que se pueden contemplar desde miradores naturales como el de la Margarida y el Cachón y la Peña a la Vela, o en sus riberas. Saliendo del pueblo de Hinojosa, en dirección al puerto de la Molinera, se encuentra el Mirador del Cachón del Camaces, un espacio entre grandes rocas de granito desde el que se puede contemplar en invierno y primavera el espectacular desplome del río Camaces sobre el cauce del Huebra, formando una ruidosa y espumante cascada entre las profundas paredes de granito horadadas por ambos ríos a lo largo del tiempo. Estas depresiones han dado lugar al singular paisaje arribeño del puerto de la Molinera, uno de los enclaves más hermosos y menos conocidos de las arribes almantinas. Unos metros antes del Cachón encontramos el Mirador Natural de la Margarida y a escasos 200 metros del Mirador del Camaces, habilitado para recibir las cada vez más numerosas visitas, se sitúa el puente de la Molinera sobre el río Huebra. A un lado y otro del puente de fábrica se forman pequeñas cachoneras y caozos que mantienen el agua en épocas estivales. El Huebra continúa su serpenteante curso, enriquecido con las aguas del Camaces en dirección a Portugal, encontrándose con el Duero en el límite entre Hinojosa y Saucelle, muy cerca de la presa de Saucelle, uno de los saltos de producción hidroeléctrica del oeste salmantino que estos días ofrece el espectáculo del vertido de un grado caudal a través de la apertura de sus compuertas debido a las crecidas del Duero por las últimas lluvias. Pero siguiendo el curso del Padre Duero en dirección a Portugal y regresando hacia el pueblo de Hinojosa, encontramos otro mirador natural ubicado a 580 metros de altitud. Se trata del Mirador de la Peña la Vela, paraje desde el que se puede disfrutar de unas excelentes vistas con el encajonamiento del Duero y hace frontera con Portugal. Además, se puede apreciar la exuberancia del Monte Jumbio y la obra de ingeniería de la presa de Saucelle. El mirador se llama Peña de la Vela porque desde este punto estratégico, los carabineros vigilaban el tránsito de personas a un lado y otro de la frontera. Esto en épocas en las que el contrabando o el extraperlo de productos básicos como la sal, el café o el tabaco eran un recurso económico muy utilizado por los lugareños frente a la necesidad. Unos cuantos kilómetros río abajo desemboca el arroyo Froya, después de cruzar el casco urbano de Hinojosa. La ribera del Froya, limitada por los típicos pontones de piedra, es una de las imágenes más representativas de este municipio de Lavarengo. El arroyo más emblemático de esta comarca sigue su curso en busca del Duero, pasando por debajo del gran puente de hierro de la Vía Férrea, construido muy próximo a la estación de Valdenoguera, en la Frejenera. Al otro extremo de esta estación ferroviaria, a poco más de dos kilómetros, en dirección al muelle de Vega Terrón, nos encontramos con otro río, el Morgal, cuyo cauce discurre desde el término de Sobradillo hasta el Águera, el otro gran río de la comarca de Lavarengo y que conforma la raya de esta zona con los territorios vecinos de Portugal. ¡Gracias!